¡Qué espectaculares ideas realicé con simples materiales que se desechan a diario! En esta botella aplico reparador para muros sobre toda su superficie y dejo secar al ambiente. También voy a usar este tubo de papel higiénico y corto hasta más o menos a la mitad en tiras delgadas. Cuéntame de qué país me ves para enviarte saludos especiales en mi próximo video. Coloco esta especie de soporte que hice con una tapa y cartón en un extremo del tubo de papel higiénico y voy abriendo las tiras que corté, dándole forma acampanada. También voy a usar este retazo de tela polar que lo he cortado en forma de círculo. En este recipiente voy a colocar cemento blanco. Recuerda siempre que, cuando uses materiales para reciclaje, estos se deben lavar y desinfectar muy bien antes de usarlos. Enseguida, agrego agua en cantidad necesaria. Mezclo para homogenizar y cuando ya esté en la consistencia que deseo, introduzco la tela mojada. Le doy vueltas hasta empapar por completo la tela. Aprovecho para enviar saludos especiales para... Hilda Pérez de Cuba, Yolanda Moncayo de Colombia y Mercedes Contreras de Chile. En este frasco coloco la estructura que hice anteriormente. Encima de la estructura, coloco la pieza empapada con la mezcla de cemento. Luego, acomodo los pliegues dándole forma y dejo secar. Una vez seca, retiro el frasco y la estructura de cartón. Te comparto la cita del día. Jehová guardará tu salida y tu entrada, hoy y siempre. Salmos 121, 8 Ahora, voy a colocar este pedazo de palito de bambú en la botella, asegurando con silicona caliente. Después, pego la pieza anterior con pegamento extra fuerte. Pinto con pintura a la tiza en color crudo, y aquí le he dado dos capas de pintura y dejo secar. También, hice otra pieza de la misma forma que la anterior. Ahora, para darle un efecto más rústico, le voy a aplicar esta pintura efecto piedra. Recuerda, para que tus trabajos queden hermosos, es hacerlo con mucho amor y paciencia. Por último, he barnizado para sellar y proteger el color. El resultado son estos hermosos y espectaculares hongos decorativos. Ideal para decorar cualquier rincón de mi hogar. Amigas y amigos, les invito a participar del cuidado de nuestro planeta. Aplicando las 5 R's en su vida diaria. Reciclando, reusando, reduciendo, reparando y recuperando. Es todo por hoy, hasta el próximo video. No te imaginas lo que hice con una manta vieja. Voy a usar este retazo de una manta y delineo una circunferencia de bordes irregulares. Luego corto por el delineado. Y aprovecho para enviar saludos especiales para Rebeca Silva de El Salvador, María Elizabeth de Chile, Nevi Escalante de Caracas y Elena García de Cuba. Ahora, voy a cortar justo por el centro un círculo pequeño. Cuéntame de qué país me ves, para enviarte saludos especiales en mi próximo video. En un recipiente coloco una cantidad de cemento blanco y agrego agua en cantidad necesaria. Homogenizo la mezcla hasta que no queden grumos. Y así debe quedar en esta consistencia fluida. Ahora, voy a sumergir la tela, pero te doy un tip. Cuando hagas este tipo de trabajos, la tela debe estar húmeda para facilitar empaparla con la mezcla. Al empapar debes asegurarte que toda la tela quede pareja con el cemento. Y si hay exceso de agua, se debe exprimir por completo. Extiendo la pieza y voy a colocar pedazos de papeles que ya no sirven. Enrollo los papeles y los coloco por debajo de la pieza. Esto es para darle movimiento. Una vez que quede a mi preferencia, dejo fraguar y secar al ambiente. Recuerda, para que tus trabajos queden hermosos, es hacerlo con mucho amor y paciencia. Ahora, voy a reforzar la pieza. Para ello aplico reparador de muros. Y lo hago con una brocha para que la superficie resulte más lisa, no se agriete y ya no tenga que lijar. Cuéntame de qué manera contribuyes al cuidado del planeta, en el país donde vives. Cuando ya esté seca la pieza, voy a pintar con pintura a la tiza en color crudo. Yo he aplicado dos capas de pintura dejando secar entre capas. Tú puedes pintar del color de tu preferencia. A la pieza también lo he barnizado para sellar y proteger el color. Por último, coloco el sistema eléctrico. Te comparto la cita del día. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23 El resultado es esta magnífica y espectacular lámpara decorativa. Amigas y amigos, les invito a participar del cuidado de nuestro planeta. Aplicando las 5 R's en su vida diaria. Reciclando, reusando, reduciendo, reparando y recuperando.